Vamos Colo-Colo Femenino, que el viernes por historia tenemos que ganar. Vamos, adelante, todo nuestro apoyo. Grande Colo-Colo. Chiquillas, un abrazo fuerte y grande, porque están sacando la cara por todas las mujeres futboleras de nuestro país. Son nuestras ídolas. Vamos Colo-Colo, vamos aquí por favor venimos, que el viernes tenemos que ganar. Hola chiquillas, equipo de Colo-Colo Femenino, les doy todo mi apoyo. Una peruana más, hincha de Alianza Lima, vamos Colo-Colo, ustedes pueden, vamos chicas. Vamos chiquillas por ese clásico con Calabú, que siempre hemos ganado. Vamos chiquillas, con fuerza a ganar con todo. Y para Colo-Colo Femenino, fuerza, garra. Vamos chiquillas, vamos a ganar el Colo-Colo, vamos. Vamos Colo-Colo, de Arica Magallanes los mejores. Todo el ánimo, toda la garra y siempre creyendo en ustedes. Nadie va a pasar por encima de ustedes. Vamos Colo-Colo, vamos chiquillas, mucho ánimo, mucha fuerza. Sé que son unas mujeres muy guerreras y capaces de todo, así que mucha fuerza Colo. El viernes tenemos la decisiva chiquilla, a ganar Colo-Colo. Vamos Colo-Colo, que tenemos que ganar. Vamos Colo-Colo, tú puedes. Vamos con toda esa fuerza. Tú también representas al fútbol chileno, así que vamos, vamos. La mujer es adelante, viva chiquillas, viva Colo-Colo. Aguante el colo. Aguante el colo.